de la ciudad de Telegio. Fíos del presidente Iván Duque. Un saludo especial a todos los presidentes de Telepacífico Noticias. Continuamos con este segmento en el cual tenemos dos invitados muy especiales, la representante de la Cámara, Noel Mortado. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Oscar, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y está el senador Gabriel Velasco, quien ya había venido a los debates presidenciales y regresa ya como senador ya en su puesto y con su curul. Sí, ya con la curul y bueno, muy contento de estar aquí nuevamente, Oscar, de verdad. Bueno, muy bien, tenemos ya posesión presidencial, avanza la cuenta regresiva. Doctora Noel Mortado, ¿cómo está el tema político dentro del Congreso? Bueno, hay una expectativa importante. Hemos estado en dos semanas muy dinámicas de organización legislativa, de las mesas directivas. Ya logramos consolidar esas mesas directivas y bueno, ahora ya con la expectativa de la posesión del presidente. Bueno, senador Velasco, presidente del Centro Democrático, la mayoría de ministros que se han nombrado son más técnicos, tal vez que políticos, y la mayoría del Centro Democrático, ¿qué está pasando ahí? Bueno, no, yo creo que lo primero es que se cumple una promesa de campaña donde se habló de construir o conformar un gabinete técnico donde se representará bien las regiones, paritario en género, hemos visto que la mitad son mujeres, personas jóvenes, personas con experiencia, la verdad, sin cuotas burocráticas, sin acuerdos políticos. El tema de la región, el suroccidente, sobre todo, ya el gabinete, ya el presidente se va a posesionar, pero hay una serie de expectativas, sobre todo, en las cuales va a acompañar el legislativo al presidente de región. Claro que sí, para nosotros, una expectativa muy grande con Buenaventura, Buenaventura es eje de desarrollo económico de nuestro país, todos conocemos las necesidades sociales, económicas, que tiene Buenaventura, pero especialmente la problemática, temas como el agua, temas como el saneamiento básico, lo que tiene que ver con la inseguridad marcada en el puerto, y ahora el tema hospitalario, son temas que el gobierno debe darle una mirada inmediata, inmediata para nuestra región. Lo que dice la representante de la Cámara, y sobre todo el compromiso, digamos, también regional, que hay con el Pacífico, está por terminar las obras de la doble calzada Buenaventura, el canal de ingreso de Buenaventura, hay una serie de obras, por ejemplo, Santander, Santander, Popañán, la doble calzada, que están ahí en el futuro. De acuerdo, incluso yo inicio donde lo dejó la doctora Norma, porque yo creo que la verdadera transformación del Valle y del Pacífico colombiano se genera cuando empecemos a construir mayores oportunidades de ingreso y de empleo. Lo que vemos o vimos en las elecciones pasadas, pues hay un montón de personas, de ciudadanos, del Pacífico colombiano, que lo que están pidiendo a gritos es mayores oportunidades, mayores posibilidades de ingreso, desarrollo y construcción social, y yo creo que ahí tenemos que generar el enfoque. Mis dos invitados tienen algo muy en común, que es la primera oportunidad que está en el Congreso, están de primíparos. Por ejemplo, yo tengo una expectativa muy grande en la participación en la Comisión Séptima, ustedes saben que por allí pasan los temas de salud, por allí pasa la reforma pensional, el acompañamiento a todo lo que tiene que ver con el empleo público y también lo del deporte, el deporte allí que ha sido un eje fundamental de la organización a la cual yo pertenezco, entonces tenemos una posibilidad inmensa de ayudar a Colombia, pero especialmente en el caso mío, que mi gurú es departamental acompañar al Valle del Cauca en esto. Usted como integrante del Centro Democrático con un presidente del mismo partido, ¿se compromete entre la opinión pública que van a llevar ese control político con todo el rigor? Sí, claro, o sea, es la responsabilidad incluso en las reuniones que hemos tenido, nos lo han pedido, porque nosotros si no hacemos el control político, pues de verdad que es la responsabilidad mayor que tenemos, o sea, si un gobierno, así sea un gobierno cercano del mismo partido, pues tenemos que tener la mirada clara y transparente para decirle a los colombianos si las cosas van bien o mal, entonces es una responsabilidad, y yo sí creo que lo que nos enfrentamos los nuevos, como la doctora Norma y yo que llegamos al Congreso, es una responsabilidad histórica, es el momento político más importante que ha tenido Colombia en las últimas generaciones, y gran parte de la discusión va a pasar por el Congreso de la República. Bien, pues muchas gracias a la doctora Norma Hurtado, al doctor Gabriel Velasco, para haber atendido aquí, no solamente a Telepacífico Noticias, sino una vasta audiencia que cada día crece más, cada fin de semana, con estas informaciones. Muy bien, gracias a los congresistas y a ustedes, vamos a una pausa y ya regresamos a Telepacífico Noticias. Noticias Pélezas.